Que Shei está saliendo como un fuerte y que están asustados. Lo que pasa es que Ander se ha enterado ahorita varias cosas porque nosotras hemos salido con la ex de su mejor amigo, de Manuel Céspedes, salimos y la china se ha enterado varias cosas. Y ayer, como se ha amistado con el tipo... No, aparte ha visto que nos hemos ido, por ejemplo, hemos estado como que caballo, caballo, hemos estado en fincas, porque en nuestras historias privadas está como un amigo de él. Entonces, el amigo de él ha visto que hemos estado en una finca con caballos, hemos estado con gallos, en peleas... O sea, como que hemos estado en cosas así. Entonces, él ha visto con qué gente hemos estado. Esta gente con la que han estado... ¿Sabes un empresario? ¿Quién es? Esta persona que me dice... ¿Un empresario? Que es un fuerte. ¿Acá no hay empresario? Hay empresarios, antipultores hay. Ya, está bien. ¡Ganadero, ganadero! ¡Ganadero, gano, 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 gano